Hola princes, ¿cómo están? Mi nombre es María Isabel Ángel, vamos a trabajar una secuencia cortica de técnica intermedia. Acá en la descripción también coloco el nombre de la canción que es espectacular. Vamos a empezar entonces con pierna derecha en punta, brazos en L y vamos a empezar con golpe y medio, flexiono, estiro. De nuevo, 7, 8. Golpe y medio, flexiono, estiro. Esta derecha, apoyo a piso para bajar 3, 3, 3, 3, 3. La cadera baja tres veces yéndose hacia atrás y viene con tres hacia adelante, es decir, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bajo la cadera tres veces. Listo, desde el principio, 7, 8. 1, 2, flexiona, estira, 3, 3, 3, 3, 3, 3. De ahí lo que hacemos es un infinito en el sagital, un infinito, la parte de atrás, la parte de adelante y un remate con la derecha, ¿sí? Luego acento izquierda y acento derecha. Vamos desde el principio, 7, 8. Golpe y medio, perdón, 7, 8. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sigue el infinito en el sagital. 1, 2. Con esta derecha un remate y acento izquierdo y derecho. ¿Listo? De nuevo, 7, 8. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Infinito, remate, acento, acento y vamos a hacer un giro a la izquierda, ¿sí? Es decir, acento izquierdo, derecho, giramos hacia la izquierda y empezamos todo por izquierda. Cuando gires puedes utilizar un poquito tu cadera, un poquito tu cadera, ¿sí? Como el giro es veloz, no da para hacer un círculo egipcio completo, con muchísima cadera, pero o puedes hacer un giro sin cadera o lo que lo que es un poquitico de cadera. ¿Listo? Todo desde el principio, 7, 8. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Infinito, remate, acento, acento, giro y todo por izquierda. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3. Infinito en el sagital, remate, acento derecho, acento izquierdo y ahora el giro es por derecha y eso es todo. Una vez más y vamos con la música ahora. Vamos derecho, 7, 8. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3. Infinito en el sagital, remate, acento, acento izquierda ahora. Golpe y medio, flexiono, estiro, 3, 3, 3, 3, 3. Con esta izquierda, infinito en el sagital, remate, liberando derecha, acento derecha, acento izquierda, giro hacia la derecha. ¿Listo? Muy bien. Mira este video muchísimas, muchísimas veces, ¿sí? Para que lo puedas hacer conmigo, con la música. Ahora. ¿ söyle? ¿no? ¿sí? ¿idda? ¿D& ¿sí? ¿��? ¿ya? ¿Dé? ¿y dino masび? ¿&? ¿por qué? ¿y? ¿peda? No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.